Shampoo hidratante de coco Essentials Formulado con extractos naturales de aloe y avena que hidratan y cuidan la piel. Con proteína de trigo hidrolizada que hidrata, nutre y suaviza el manto de las mascotas. No irrita la piel ni los ojos de tu mascota. Ayuda a disminuir la picazón y a eliminar bacterias en la piel. Con aroma a coco